Dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Vamos a hablar de las precisiones que hace Don Julio Jacín en torno al problema, al conflicto, el desacuerdo entre la familia del difunto Willy Rodríguez y el dueño de la Z-101, porque Don Julito Jacín tocó una tecla que no se atrevió a desnudar, pero que nosotros en otra primicia vamos a compartir con ustedes. Ya en Alain Rodríguez es tendencia en República Dominicana, pues tuvo que ser sacado de su prisión y llevado a la clínica Abreu tras detectarle problemas renales, es decir, en los riñones. Y este es un tema que, claro, también tenemos que analizar las andanzas del ex procurador, esta vez fuera de prisión. Quiero que escuchen las declaraciones de Don Julio Jacín en su programa La Revista 110, en donde él toca el tema del conflicto entre Willy Rodríguez, o más bien los familiares de este veterano, leyenda de la comunicación dominicana, y el dueño de la Z-101, y volvemos, porque no solo vamos a analizarlas, sino que vamos a dar la primicia que por poco Don Julio da, pero caramba, ¿quién diría que una persona con tanto valor como Julito Jacín terminó devolviéndose justo antes de él? Queremos rectificar un comentario que hiciéramos. Posiblemente estemos equivocados, pero ese error no va a dañar a nadie, ni corregirlo tampoco. Nos encontrábamos raros que a la muerte de Willy Rodríguez, Willy Rodríguez era el jefe, el director de La Z. La Z es la emisora de mayor audiencia en República Dominicana, el medio de mayor audiencia. De todos los medios, el de mayor audiencia es la radio de La Z-101. Y Willy fue el director y el creador de la programación, pero el propietario de La Frecuencia, y el verdadero dueño y el único dueño de esa emisora es un señor que se llama Bienvenido Rodríguez. Muy polémico porque tenía, además de ser propietario de un medio de radio, era un promotor o un productor de música. Si usted oye La Z, que fue lo que me ocurrió, yo oía dos cosas que no escuchaba cuando Willy estaba vivo, que era promoción de música de Karen Record, música vieja, cuyos derechos todavía están en manos de Karen Record, que es de Bienvenido Rodríguez, y promueven esa emisora. Y antes esa emisora difundía esos artistas. Y cada vez que entra un productor en diferentes horas, el gobierno de la mañana, del mediodía, de la noche, de la madrugada, todos esos gobiernos, pero son cuatro, los que entran empiezan a darle la gracia, a Bienvenido, a la esposa, al hijo, a la hija, a todo el mundo. Y yo me lo encontraba raro. Digo, qué raro, eso nunca ocurría ahí. Ni ponían promoción de Karen Record, ni le daban la gracia a los dueños. Lo que ocurre fue lo siguiente. Y hay una parte de esa que me consta. Willy Rodríguez era el director, pero el director visible de la Z. Siempre su dueño fue su jefe. Y a pesar de que tienen el mismo apellido, no son familias, porque son Rodríguez. Willy era el componedor, hacía un equipo perfecto con Bienvenido. Pero no quería decir que quien hacía las cosas era Willy. La hacían los dos. Al morir Willy, parece que hubo un reclamo familiar, no solamente de problemas laborales, sino de problemas accionarios. Parece, por lo que obliga, a Bienvenido, a decir, espérate, yo era Karen y siempre he tenido cuarto. Y mi familia siempre ha sido los dueños de esta emisora. Ese es un mensaje que la lectura que yo le doy, a lo mejor no es verdad. Para contrastar cualquier reclamo que ahora quiero decir. Todo lo que hizo Willy Rodríguez por el engrandecimiento económico de esa emisora, ese señor que no es santo de mi devoción, porque ha tenido pleitos con Juan Luis Guerra y con gente que no debió pelear nunca. Él le pagó a Willy su trabajo. Esas gestiones que hacía Willy en una emisora muy compleja, que no quiero entrar en detalles sobre cómo se manejaban la publicidad, la que aparecía. Ustedes no se encuentran raro que siendo la Z, una emisora de tanta audiencia tiene relativamente poca publicidad. Revísela, para que usted vea qué poca, porque la publicidad era subterránea. Y yo terminé ya el comentario. Don Julio Jacín confirma lo que nosotros dimos en primicia hace ya dos semanas. Hay un conflicto entre la familia del difunto Willy y el dueño de la Z-101, Don Bienvenido Rodríguez. Pero quiero precisar algo siendo justo con Don Bienvenido. Si el dueño de la Z-101 corrió con los gastos de todo ese proceso clínico que conllevó el tema de la salud de Don Willy, eso de alguna forma hay que reconocérselo. Y de hecho, a mí se me ocurre que si aún ambas partes no llegan a un acuerdo, la solución salomónica, si el tema se trata de dinero, es que esos gastos, ese dinero que invirtió Don Bienvenido le sea reconocido como parte de, digamos, la deuda que él tiene con la familia por concepto de prestaciones laborales, que se le reste esa cantidad y que Don Bienvenido termine, pues, desembolsando lo que resta. Ahora bien, vamos con Don Julito, quien establece que, tras el conflicto de ambas familias y viéndose el hecho de que, de cara a la opinión pública, mucha gente en este país entiende que Willy Rodríguez no solo era el director de la emisora, sino que tenía algún tipo de participación accionaria en la misma, Don Bienvenido, para dejar claro que él es el dueño de la emisora y, de hecho, único dueño, junto con su esposa, por cierto, con su esposa, ese es un dato clave, lo que hace es que le manda a la raya, según Don Julio, a el staff de comunicadores y panelistas del programa o de todos los programas y espacios de la Z, para que la gente, en el momento que cada uno de ellos saluda a Don Bienvenido, asuma rápidamente y de manera directa la idea de que el dueño de ese medio es Bienvenido Rodríguez, no que los dueños de ese medio eran Bienvenido y Willy Rodríguez, que, de hecho, es bueno también precisar que solo existe una coincidencia de apellido, no son familias. Ahora bien, vamos a exponer, a desarrollar, a revelar la tecla que Don Julio Jacín no quiso desnudar. Él dice que Bienvenido Rodríguez, a nivel económico, durante todo el tiempo que trabajó Willy para la Z, corrió con el mismo más allá del ámbito de su salario, pero no precisa, digamos, a razón de qué, pero a su vez, lo que él quiere dejar con esta idea instaurado es que si de prestaciones laborales se trata, ya a través de ese mecanismo don Bienvenido Rodríguez le habría pagado en vida a Don Willy eso. ¿Y a qué, señores, que se está refiriendo Julio Jacín cuando aluda a todo esto? Bueno, él habla de que la publicidad de la Z en función a la presencia en rating que tiene el medio es escasa. Y eso es cierto. Lo que Don Julio Jacín quiso decir, pero no se atrevió, es que Bienvenido y Willy Rodríguez tenían un esquema de negocios paralelo al sueldo de él que se daba sobre la base de una comisión que le daba Bienvenido a Willy cada vez que se confeccionaba se articulaba un famoso programa especial de la Z101 que se transmitía fuera de cabina. Pudiera ser, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud Pública, en la OISOE, etcétera, etcétera. Todos esos programas o gran parte de ellos eran, digamos, lobby que hacía el mismo Willy Rodríguez y se lo vendía a un gobernador, a un alcalde o a un director general o a un ministro. Este le compraba el proyecto que costaba medio millón de pesos. No sé si después lo subieron o si lo bajaron, pero ese tipo de proyectos llegó a costar medio millón de pesos. Cada programa especial que usted escuchaba de la Z101 desde el Ministerio X costaba en promedio eso, esa cifra, medio millón de pesos. De ahí a don Willy Rodríguez le salía una comisión y desde luego tomando en cuenta que esos programas especiales se hacían a menudo, la realidad es que a don Willy por ese punto o a través de esa modalidad le fue bastante bien. Es a eso señores que se refiere Julito Jacín cuando habla que ya en vida don Bienvenido le habría retribuido a Willy Rodríguez todo lo que tiene que ver con sus prestaciones. Dicho esto, yo dejo el tema digamos más que seguir agitando el debate, más que seguir enchinchando el conflicto entre ambas familias. Yo dejo este tema a consideración de ustedes. entienden que como plantea don Julito Jacín no hay tema laboral de prestaciones de qué hablar porque ya número uno con el tema de cubrir la parte médica del digamos el proceso clínico de don Willy y con el hecho de pagarle esas comisiones que se daban por concepto de esos programas especiales ya don Bienvenido cubrió y honró todo el gran trabajo que le hizo Willy para que la Z101 sea el fenómeno que sigue siendo hoy día o entiende usted que a pesar de eso o con todo y eso don Bienvenido está obligado a darle sus prestaciones a la familia leo sus comentarios en la cajita para esos fines justo debajo de este vídeo cuando piensas en el sol piensas en un día soleado en la playa despierta hay muchas cosas más que puedes hacer con el sol como por ejemplo tener independencia energética y eso lo logras instalando paneles solares en tu casa pero no de cualquier empresa sino de la que te voy a recomendar justo ahora ser solar llama al número que ves en pantalla ahora mismo y descubre cómo puedes durante el resto de tu vida a través de una única inversión con garantía de 25 años pagar mensualmente tan solo 38 pesos en tu factura eléctrica no es un sueño es realidad y ser solar la lleva hasta tu casa hasta tu residencial o empresa ser solar punto com también para que tengas más información de cómo puedes sacar todo el provecho posible al sol una vez más no sabemos cuántas veces lo ha sido pero el procurador o ex procurador Jan Alain Rodríguez es tendencia en República Dominicana porque tuvo un problema en sus riñones problemas renales como se le dice y fue llevado a la clínica Abreu nosotros solemos pensar como sociedad cuando escuchamos este tipo de situaciones de cara a personas que que pasaron por el gobierno y van a prisión pensamos bueno esto es un libreto se está enfermando de mentira para que lo saquen bueno pues miren en verdad psicológicamente por más poderoso que usted sea cuando usted llega a una prisión créame que aquello se le baja eso de creerse la última Coca-Cola del mundo si no se le pasa al primer día a la semana se le va y emocional y psicológicamente usted termina digamos convirtiéndose en una M no hay un elemento no existe no un elemento más fuerte que una prisión que una celda para bajarle la soberbia a un hombre parece ser que en el caso de Jan Alain se puede afirmar que es una persona que se manejaba con soberbia porque en verdad no he conocido una sola persona amiga de él o que le conociera que me dijese que en un punto determinado de su vida Jan Alain fue una persona humilde pero digo todo esto para caer en que caramba que tiene problemas en los riñones yo puedo creerlo porque no existe nada más devastador psicoemocionalmente que el hecho de que te quiten tu libertad pero no solo eso sino que en el caso de él tengo la información de que no le han dado ningún tipo de privilegio en su celda y a ese tipo digamos de perfil político siempre le dan sus concesiones siempre le dan su privilegio pero a Jan Alain no y esto es un detalle muy vital porque no darle concesiones o privilegios a Jan Alain es un elemento que sumado o más bien que se le suma al hecho de no tener libertad y que le da duro no solo me han metido preso sino que a diferencia de otros exfuncionarios a mí no me están dando digamos algunas consideraciones a pesar de que ellos incluso son colegas míos de profesión ese elemento de tratarlo como un prisionero cualquiera es también otro detalle demoledor dentro de la psicología de poder de cara a una persona que somatizó de manera exacerbada dicho poder como es el caso de Jan Alain es por eso que para mí es creíble que en verdad Jan Alain tenga problemas de salud su delgadez no pinta nada bueno pero incluso la cara señores luce demacrado en demasía eso para mí es reflejo de que esos dos factores que acabo de citar la privación de su libertad y cualquierizarlo a nivel de su condición de reo han sido factores que le dieron muy duro en su ego y le han hecho caer en cuenta a Jan Alain de que tan frágil es la condición humana pienso que quizás Jan Alain sea el ex funcionario que más haya sufrido caer en cuenta que el poder no es más con la ilusión que el poder no es más con la ficción pero en esa misma línea yo quiero extrapolar eso a los gemelos fantásticos ellos están de este lado pero ellos también tienen que saber eso que el poder es una ficción y de hecho incluso el mismo presidente Luis Abinader y que esto al final del día no se trata de justicia y porque digo todo esto digo esto porque en el PLD hay una lista de personas oigan esto en el PLD tienen una lista de personas que según ellos la van a pasar muy mal oigan muy mal si ellos vuelven al poder y está de más decir que Luis Abinader Miriam Germán Jenny Bernice y Wilson Camacho están en el top 10 de esa lista Música